¡Muy buenas a todas y bienvenidos al Vicio Supremo, chavales! Nos quedamos que teníamos un montón de dinero, ya podemos dar misa otra vez y nos quedamos que teníamos fe, habíamos conseguido un montón de puntos azules que nos los vamos a gastar a continuación, pero antes vamos a hablar con este señor y le vamos a dar por fin intentar convencerlo Mira, lo han vuelto a nerfear, ahora son 5, ¿cuánto antes eran? 6 Pero bueno, le vamos a dar nuestra fe y dice No tengo nada contra ti, quizás esta pueda ayudarte Parece un inútil, pero también inofensivo Ayúdame a abrir esta puerta Tengo estas instrucciones y por lo visto necesito una llave Mis ganzúas no funcionan, la llave la tengo yo Tráeme la llave y después hablamos Me da igual que la encuentres o la fabricas Muy bien, pues si me dejas corriendo me la tendría que haber traído Vale, yo también necesito algo que hay tras esta puerta así que intentaré ayudar Recordemos que es el diario del antiguo guardián del cementerio Puedes quedarte con estas instrucciones, ¿ves? Y nos ha dado las instrucciones, os acordáis, que necesitábamos continuamente para estudiar la llave aquella, ¿vale? Si es que vamos corriendo Cogemos nuestra llave Tarará, está aquí Y ahora lo que no sé es si nos va a dar tiempo a hacerlo o no Pero si no, tendríamos que esperar luego a su vida Es que este está aquí un rato y luego se pira y hace lo que le sea a los huevos Este tío el snake Así que vamos corriendo a estudiarlo Que para eso teníamos fe también Algo de fe nos tiene que quedar, ¿no? Espero yo ¿Cuánta fe nos queda? Cuatro, creo que es lo justo y necesario para hacer la llave Vamos a ver Aquí ponemos la llave, ya nos ha dado las instrucciones ¿Veis? Tenemos las instrucciones, las llaves, no sé qué Y la podemos estudiar Y nos da, ahora sí, activar la llave Llave del guardián Esto yo creo que es una especie de bug, ¿sabes? Pero ya tenemos la llave que nos pide Sierpe Pero bueno, aquí la tenemos Te damos la llave No tomas 10 y te toma la llave Tarea completa Pasa, pasa, hijo Por fin, cada vez estamos más cerca Venga, tú primero Verán, ¿quién es un inútil? Les borraré estos gestos engreídos de la cara ¿De quién estás hablando? De todo el mundo De todos los que viven en esta maldita ciudad De todos los que se creen mejores que yo Solo porque Solo porque ellos tienen todo Y yo no tengo nada Pero pronto lo tendré todo En fin Oh, creo que ya veo lo que estaba buscando El diario que nos pedía el astrólogo, ¿os acordáis? Que era el diario del antiguo guardián del cementerio Y ¡pas! Trasca, trasca ¡No! ¡Pum! Muertos Y se acabó el juego Espero que os haya gustado Chavales, ha sido un verdadero placer Has muerto Vale Dice Oh, ¿qué acaba de pasar? Parece que estoy vivo Y de vuelta en casa Todas las circunstancias No sé si eso es algo bueno Tengo que volver y conseguir este diario Ese diario Vale, pues volvamos para allá otra vez corriendo A ver si nos da tiempo Que el tío este debe de seguir por allá arriba Y aquí está el diario tío este que necesitamos para llevárselo al astrólogo Hola, hola Oh, oh Dice Caramba Pero vaya ¿Cómo lo has hecho? No tengo ni idea Simplemente regrese a mi cabaño Genial Debería de estar acostumbrado La vida no deja de reírse de mí Eres un idiota monumental Y aún así eres inmortal No es justo Te odio Disculpa Te odio Deja que anote esto El guardián del cementerio No puede morir La verdad es que me vendría bien tu ayuda Ahora que tu culo inmortal está aquí He decidido que no quiero morir en esta mazmorra ¿Qué mazmorra? Esa, justo ahí Está incluso antes de la iglesia Nadie sabe la profundidad Que estaba aquí antes Justo antes que la iglesia Joder Y nadie sabe la profundidad que tiene Los primeros inquisidores Se enfrentaron a algo ahí Antes del antiguo contrato ¿Cómo puedo ayudarte? Tengo mis fuentes Por lo que siempre sé Donde encontrar lo que necesito Y en este punto De mis planes de venganza Muchas de las cosas que necesito Están en esa mazmorra Primero necesito Un cubo de sangre Y cinco clavos ensangrentados Seguro que los encuentras En uno de los primeros niveles Donde torturaron a los paganos Muy bien Pues nueva tarea A hablar de negocios Me han dicho que podrías conseguirme Algunas cosas ilegales Si has oído que yo podría ayudarte Probablemente sea cierto Pero un buen favor Se merece otro a cambio Vale Necesitamos llegar a 30 Para que nos dé el sello de la carne Y a 20 Para que nos dé el pasaje de la ciudad Tenemos que hacer niveles de la mazmorra Que no nos vamos a poner a hacer hoy Simplemente yo venía A por este diario de aquí Cojámoslo Diario del antiguo guardián Del cementerio Que se lo tenemos que llevar al astrólogo Para que nos digan Como narices Activa ese portal Y podamos volver con nuestra amada Que ya llevamos 12 episodios Y así seguimos Chavales Y así seguimos Bueno Vamos a seguir con las tareas Que teníamos pendientes Que no son pocas Nos venimos para acá Lo primero Voy a dejar aquí el diario Voy a dejar Esto también Y la piel también Vale La llave también la voy a dejar aquí Perfecto La llave ya no necesitamos nada Estudiar completa Se convierte en Nada Es que esta llave ya es inútil No sirve para nada Pero bueno vale Vamos a dejar Estas cositas aquí Vale Vamos a dejar Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Y ahora Por fin Oye Ese cráneo no tenía que estar ahí Deberíamos ir a hacer también Lo de las abejas Pero bueno ¿En qué nos vamos a gastar Nuestros puntos de tecnología? Bueno Como habíamos dicho Ya en la episodio anterior Esto lo tenemos que hacer sí o sí Para que no nos fallen más las autopsias Vale Lo desbloqueamos Badabum Y ahora El tema es ¿Por qué rama tiramos? Me encantaría que me pudierais decir Chavales Me encantaría que me pudierais decir Pero Estudiamos todo lo necesario Para hacer la alquimia Y nos podemos hacer la alquimia Aunque vamos a tardar mucho Porque luego para hacer Cosas de aquí de la alquimia El banco de alquimia Nivel 2 Y eso Necesitamos investigar Cosas por aquí Con lo cual Ojos Es que solo tenemos 93 de estos O tiramos y empezamos a mejorar Un poquito más el cementerio Y ganar un poquito más de dinero Lo que quiere decir Talla de piedra De este Que son 50 orbes Y luego nos tendríamos que venir para acá Y hacer este Que son 30 Yo creo Si hacemos esto Y este de aquí Podemos mejorar bastante el cementerio Que además Haciendo esas lápidas También nos dan orbes azules Yo creo que va a ser La mejor opción Y luego ya tiraremos Por esta parte de Bueno esta si también la podríamos hacer Para hacer una armadura mejor y tal Pero Yo creo Ya os digo Que tendríamos que hacer La talla de piedra Vamos a desbloquear Y Vamos a venirnos aquí Y poder hacer Lápidas talladas ¿Vale? Que nos faltan rojos Mierda Bueno pero ¿Cuánta fe me queda tío? Dos nada más No me va a dar No me va a dar Para investigar estas cositas Tenemos el pico tier 1 Para tier 1 Vamos a ver Que nos da y que no Necesitamos más fe chavales Tiene que pasar una semana entera Para conseguir más fe Vamos a estudiar orbes rojos Algo tenía que ocurrir de este estilo No me va a faltar para hacer eso Vaya hombre Vaya Hombre crafteando movidas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Primero Primero Vamos a estudiar por ejemplo el hacha Me falta fe Mierda El pico También me falta fe Mierda 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 Bueno pues la espada Venga Espada y martillo Ay cuántos orbes me da Que no me va a dar suficiente Ni yo coña Me da unos pocos nada más Nada No me da para nada Y Esto también Dale caña ahí Pues nada Como ya tenemos el pica pedredro Vamos a hacer el pica pedredro Nivel 2 Vamos a empezar a pulir la piedra Mira este nos da otro poquito más 56 Que eso también nos va a dar orbes rojo Y además lo tenemos preparado Para cuando podamos hacer esas lápidas Insisto Este es el plan Esto es lo siguiente que queremos Tendríamos los orbes azules Pero nos faltan 42 ¿Se oye chicos? ¿Lo veis? Es el carrito del helado De aquí De mi De la de mi casa Hacía mucho que no le oía yo Si pues con el frío que hace hoy Yo no sé que cojones Va a querer tomarse Un helado Bueno vamos a ver ¿Qué nos piden para el pica pedrero nivel 2? Que es lo que acabamos de investigar Pica pedrero nivel 2 Tablones Cortezas Y clavos Vale pues no hay mucho problema con eso Vamos a hacer unos clavitos De hecho vamos a hacer todos estos en clavos Vamos a tener el problema Vamos a tener un problema gordo además Porque Hmm Claro Vale Tenemos los clavos suficientes Un momentito Si los clavos los tenemos A ver si son cortezas y tablones Vamos a por muchos árboles De hecho vamos a quitar todas estas mierdas Que tenemos ya por aquí Digo el problema El problema que tenemos Es que No tenemos linkos de joy Y vamos a tener que hacer un run Que no es que sea un problema Pero es que no me apetece Tener aquí para allá Aquí cogeme esto Mira esto también si no me equivoco También da barbes rojos Os acordáis al principio Poco a poco Y aquí también Lo de las abejas al final Lo investigué para nada No lo hemos necesitado Pero bueno Quitadme esto Vale, 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 vale Tablones y corteceiras Si es que lo de las abejas en realidad Es para conseguir miel, cera y abejas Tenemos 20 abejas ahí Que las podríamos Poner y hacer el primer panal y tal Pero es que Ahora mismo Como que no necesito Hombre un poquito más de feno Nos iba a venir mal también Hacer un poco de cera y tal Pero es que no Es que no Vamos a seguir con el plan establecido Que es que al final Es más rápido Porque es que este juego Yo creo que ya lo he dicho Bueno, desde luego Cuando he estado jugando en directo En Twitch Ya lo he dicho muchas veces Pero También creo que lo he dicho En los vídeos de YouTube Que este juego Es tan extenso Se pueden hacer tantísimas cosas Que dice Venga, voy a construir no sé qué Y de repente te das cuenta Uy, es que necesito no sé cuánto Y te pones a buscar esa cosa que necesitas Y de repente te das cuenta Necesitas otra No sé qué Y de repente Tú ibas a hacer una tumba Y estás cogiendo miel Es que este juego Funciona así, tío Y es que da Es eso Se te va, se te va, se te va Por cierto Ha venido cadáver Ah, sí que teníamos uno, tío Es verdad Tenemos que quemar ese cadáver Vale, y cortezas también No me acuerdo cuántas sean De todas maneras Cortezas se necesitan muchas Y el resto para tocones, tío A ver Comete una magdalena Es que si no el borrico No va a venir nunca, tío A ver, puedo montar ya esto Dejarlo montado Picapedrero nivel 2 Te vamos a poner Aquí, tranquilamente Vámonos para allá Tararán Tan, tan Tararán, tan Tidorirorín Vale, y aquí ya vamos a poder Pulir piedras Y empezar a hacer tumbas De las chachis Vale Y ahora me voy a ir a dormir Y mañana Ya llevamos Los tocones Para quemar el cadáver ese Que teníamos a medio hacer Desde el El vídeo anterior Si no me equivoco Que lo teníamos ahí parado Sin hacer nada Pudriéndose el pobrecito mío Ya la habíamos destripar La habíamos sacado Lo que nos interesaba Pero si nos interesa Que vengan nuevos cadáveres Y seguir haciendo autopsias De las buenas Seguir haciendo cadáveres chachis Venga, a ver Venga, perfect Vamos a hacer los tocones Tenemos tocones Y dale, zoquetes Tenemos uno Con lo cual Si, tres troncos Los que tenemos Perfect Perfect, perfect Aquí Dale, caña Es que requiere mucho Quemar un cadáver Tío, requiere muchísimos De estos Y da un poco de rabia Pero bueno Dale, ahí caña Perfecto Ahora sí, vamos a quemarle Y ya, pues Se supone que nos van a traer Más borricos Vale Vale, y cuando llegue este día Le tenemos que llevar esto Al astrólogo Y tendríamos que ir a ver A clozo también ¿Sabéis? Para llevarle Le podríamos comprar el caudrón O El caudrón, el caldero Que lo digo en inglés No sé por qué Y el cadáver No sé dónde lo he O ya le he quemado Creo que no le he quemado Creo que está en la morgue Ahí muerto Dasku Y si no, bueno Pues ya dejamos esto aquí Preparado para el siguiente Que haya que quemar Pero Venga A ver Pues no ¿Dónde está el cadáver, tío? Ah, es verdad Que lo habían empujado para acá ¿Os acordáis? Que lo había Cuando vino el cura Se lo llevó con los pies Me lo había dejado aquí En el quinto infierno Por eso lo encontraba Ya decía yo, tío Por eso no lo había visto Y me estaba empezando A volver loco Vale Vamos a quemarte rápidamente Esto es como se dice En mi barrio ¡Eh! Cógele Como se dice en mi barrio Uno menos Y talegos para mi vieja ¿Sabes? Muy bien ¿Cuántas zanahorías tenemos aquí? Mientras tanto Ocho cadáveres Vale, guays Guays, guays, guays Vamos a empezar a pulir piedras Que nos va a dar orbes rojos Necesitábamos 100 rojos Tenemos 76 No estamos tan lejos Vamos a pulir todas las piedras que tenemos Y con eso yo creo que sería suficiente Requiere muchísima energía Vale, cogemos todo esto Ahora ya no tengo prisa De ir a vender los certificados Así que no hay problema A ver Vamos a ver Eh... Pulir piedra Tálsela, pulir piedra Eh... Aquí Es aquí, ¿verdad? Cierto Aquí están Esto se necesita feas Es que de momento nada Necesitamos hacer un cincel de hierro Vale Para hacer cinceles de hierro Necesitamos ¿Dónde era? Aquí Ah, piezas simples Y nos va a tocar Lo que yo me temía Nos va a tocar Ir a hacer un run Con un pico afilado Claro, porque si no al final Putada, tío Vamos a afilarlo Nos toca Nos toca ir a por más hierro Qué maldita estampa la suya Vale Vamos a preparar todo esto Los palos Los vamos a dejar aquí Cortezas Aquí, esto aquí Esto aquí Esto aquí Las cenizas también Voy a llevar Mira Vamos haciendo tiempo Hasta que venga el este Y vamos a hacer un poquito Ay, necesito miel Tenemos que ir a por miel Vale, voy a dejar aquí la sal No, aquí no es la sal Dejar aquí la sal Y debería de ir a por miel Y para ir a por miel Nos pedían cortezas Clavos Pua, creo que no me da Ni de blas Me lo llevo Pero, ah, no Y abejas tampoco las teníamos Las veinte Cállate Yo me creí que tenían Eran dos Qué infeliz No, me voy a por miel Tranquilamente Estaba por aquí arriba Sí, estaba por aquí arriba Así es lo que viene el muerto Hacemos tiempo Cogemos miel Y vamos a hacer unas cuantas madrenas más Que solo nos quedan cinco Oye Y nos tenemos que hacer un run Tío, a por Mierda tío Qué rabia me da Dale caña ahí A por hierro Es que está muy lejos Tío, da una pereza enorme Venga, a ver Nos ha dado miel Tiro, tí, tí, tí Tín, tín, tín Dale cañita Dale cañita Bebita Venga, están unas abejas Miel y Vale, ya voy Ya voy muerto Ya voy muerto Soy vago Hasta para esto Lo reconozco Vale, vamos a ver Qué nos toca Claro, ya las autopsias Nos va a salir bien ¿Vale? Así es que Podemos hacer cadáveres Bastante interesantes Siempre y cuando nos toque Una base buena, claro Aquí Vamos para allá A la mesa de autopsias Ahí estamos Buah Vaya, pues es que esto Es una mierda de cadáver, tío Es que esto es mierda pura Mierda pura, pura, eh Nada, pues lo de siempre Carne Calavera de piel Y la grasa También Es que nos están tocando Una mierda de cadáveres Vale Deberíamos poner aquí Unos camastros De estos Pero es que habría que Investigarlos, claro Al final Lo de siempre Nos faltan Malditos putos orbes Ay Y Piel Quizás Sí Cojamos cadáver Hay que quemarle otra vez Otra vez Que no tenemos Joder Los tocones Otra vez Que hay que coger madera Y otra vez Que no Nos vamos a por el maldito hierro Es que este juego va así, tío Todo el tiempo Todo el tiempo Tienes que hacer cosas, tío De verdad Que puto enganche Es que Que enganche, tío Quiero más Y más Y más Mira tú Tienes cara de creer Venirte conmigo Vale, a ver Venga, perfecto Con esto tenemos Para enterrarlos a todos Aquí Vamos a hacer Los tocones Rápidamente Zoquetes Vamos a dormir Deberíamos hacer más madalenas Tío Para estos momentos Vamos Y ahora tenemos la miel Voy a dejar la miel De hecho aquí Dejar la miel aquí Esta abeja No está Ahí para abajo Igual que la cera Vamos a dormir Tranquilamente Le quemaremos de día No pasa nada Recuperamos también La salud que hemos perdido Con las picaduras de abeja Muy bien Debería de ponerme A hacer primero No creo que sí No, perdona Masa Por quida Por mi Espérate Un momentito Madera Tenemos que hacer La verdad Que tenemos que hacer La masa, tío No teníamos masa hecha Nosotros En serio No tenía yo Masa hecha No, no No tenemos masa hecha Necesitamos harina Que tampoco Hay que hacer la harina Y todo Es verdad que la vendí Vamos a hacer 24 Aunque sea Ahora que vamos Al tipo este Siempre igual Siempre liabas Con algo Nos va a faltar agua Creo O tenemos agua O tenemos agua aquí Ya no lo sé No sé nada Solo sé que no sé nada Solo sé que no sé nada Porque aquí seguro Que no tenemos masa No No, no Vamos a hacer masa Pues Agua tenemos Por lo menos Venga, ahí estamos 12 veces esto No vamos a fundir toda la energía Pero bueno Me voy a comer esta madera Ya empezamos a hacer madalenas A cañón Esto va rapidito Tenemos miel También Ya íbamos a poner más miel Claro Cuando la necesitemos Pero ahora mismo Con esto me conformo Come on dude Seriously Venga, perfecto Y ahora aquí Madalenas ahora, sí Cuatro Venga Voy a dejar aquí La masa La carne Ok Voy a dejar aquí La grasa La piel La calavera Ok Y abajo dejamos Abeja y cera Estábamos dejando Y pues no sé Donde estaba dejando La voy a dejar aquí De momento Pero Vale, los palos Si que los puedo dejar aquí Hombre, podría ir a la herrera A comprar los lingotes de hierro Si quiero acelerar Un poco el proceso Podríamos hacer pasta de pulir Pero es que la pasta de pulir Me da una pereza hacerla Vale Un momentito La pasta de pulir Que me pedí exactamente Pasta de pulir Es que hay que ir a por aceite También Hay que ir a por arena Y los cuencos Los tendríamos Podríamos ir a comprar aceite Y coger arena Es más rápido Desde luego La pasta de pulir Y no sé qué hacer No sé qué hacer Creo que voy a hacer pasta de pulir Y así me ahorro un viaje Es que hay que hacer el viaje Hay que hacerlo Deja ya de quejarte Porque hay que hacerlo Llevo los tocones encima Eso sí Importante Nada La habremos dejado abajo Ahí estamos Ahí estamos Venga Que vale Ahí estamos Bueno pues eso Vamos a hacer eso Y voy a Vamos a Tenemos que hacer un rande Y ahora va a venir el borrico En cuanto venga el borrico Me va a dar igual Si se me pudre Si es para enterrar el silencio Y si no que se pudra No le va a sacar nada Y nos vamos a ir al El pico como está El pico está Vale perfecto Para hacernos un run Nosotros allí De hierro rico rico Bueno bueno Cogemos unas magdalenas También aunque luego Allí se puede dormir Pero me va a dar igual Ahora el cadáver O sea si se puede enterrar Lo entierro Y si no que den por saco Tío porque Estoy perdiendo muchísimo tiempo Hoy ya no viene el burro Me parece a mí Porque hemos tardado mucho En quemar a este tío Vale pues no me voy a preocupar De todas maneras Que viene Que se pudra Que me da igual Vamos a dejar aquí Las cenizas Cenizas Tocón sobrante Ya tenemos tres sobrantes Y la sal va para adentro Ahí las magdalenas hechas ya Genial Dejar la sal aquí Ok No tenemos miel Ya iremos a por miel Ahora mismo con 16 magdalenas Pues me va a dar suficiente Y vámonos a hacernos Un Una buena hilada de hierro Para empezar a hacer nosotros Los lingotes Podría ir luego yo a comprar más Que creo que lo voy a hacer Que me voy a hacer uno de estos Y vamos a comprar el aceite también Y ya nos cogemos arena también Pero hay que ir a por lingotes de hierro Pues no tenemos hierro Hierro lo necesitamos Si o si Vale Así es que Y que se vayan haciendo tranquilamente Que carbón tenemos mucho también Tendremos que empezar a hacer la fragua Nivel 2 Que creo que la tengo investigada ¿Verdad? Estaría aquí La fragua avanzada Si la tenemos Lo que pasa es que no la tenemos construida Ja 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 No sé Ya veremos Ahora mismo no me corre prisa Vamos a hacer mierdas de estas Que nos va a dar orbes rojos Bueno ya lo de siempre Que bueno ahora aquí Si no me equivoco También nos dan orbes rojos Para empezar a hacer lápidas De las chachis Venga guay Genial 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 Si en realidad Vamos de puta madre Hemos avanzado un mogollón Tenemos la iglesia Nivel 2 Hemos avanzado un montón En los quests También Vale Aquí llegamos Que bien Hoy no viene el borrico Mira pues así no se nos pudre Vamos a ver Aquí está el hierro Dale caña Si ya le habíamos dejado Medio picado De la última vez Muy bien Hasta que se nos funda el hierro O yo que sé Vamos a coger Una buena cantidad Y luego no vamos a ir a comprar Vamos a comprarle también Linko 3 de hierro Al otro Dale caña Venga chiquillo No me acordaba Que se tardaba tanto Vale Vamos a dejar esto aquí Vamos a dejar esto aquí Eh Pero bueno A ver cuánto Esto en teoría nos va a dar 25 Si no me equivoco Aquí 25 Pues si con 25 me puedo conformar Y vamos a hacer A comprar ya 10 lingotes hechos También y vamos a comprar arena y aceite O sea arena Vamos a comprar aceite Vale Vale Eh Un momentito Si pillamos un poco más Si me da tiempo Un poquito más No muchos más A lo mejor dos o tres más Hasta que amanezque Y ya no vamos para allá Un par más Venga sí Un par más En vez de 25 Nos llevamos 35 Que ya sabes Eso es un montón De lingotes de hierro Venga perfecto Aquí Transformando Esto nos va a dar 10 De lujo Uno más Uno más Venga Hacemos los 40 Tío Dale caña Ay Come on Come on Come on Come on Come on Ahora sí Con esto va a ser suficiente Y ya se nos ha hecho de día Genial Le metemos aquí De nuevo A convertirlo Nos llevamos 40 Que está de putísima madre Y ahora sí que sí Usamos el teleport Usar Y nos vamos a Caballo fiambre Tengo algo que venderle Sí Dos de estos Genial Ahora no vamos a gastar Dinerito en el herrero Eh Comerciemos Toma Para ti Tenemos 25 De plata A los 50 Podemos comprar La licencia comercial Con el Tío esto Y empezar a vender A vender verduras Lo que pasa Tienen que ser de plata Y de oro Es una gran inversión Al principio Pues luego Te puedes llegar a sacar Como veo yo en la partida Twitch ahora mismo Una moneda de oro Con 10 A la semana Si te lo curras Hola tío Mira Vengo a comprarte Comerciar Te voy a comprar Todos los lingotes de hierro Que tienes Que te parece Una buena compra Sigue sin dinero Mira si ya tienes algo más Sí Te lo compro Te lo voy a comprar 3, 2, 1 3, 2, 1 Pum Te lo compré Venga Me he fundido toda la pasta Y vamos a comprar aceite Al mendigo este Que vive en la tinaja Por aquí No me acuerdo exactamente Pero por aquí a la derecha Aceitito Aquí estás Hola buen señor ¿Qué tal? Din don din Barabin don din ¿Soy yo? ¿Lo soy o no? No sé quién eres No te he traído la miel No me das igual Te voy a comprar Un stack Hostia Esto es muchísimo tío Venga Me he fundido toda la pasta Que tenía tío Pero así del tirón Y ahora encima Me toca volverme andando Ahora no pasa nada Ahora le podríamos venir A vender el carbón Otra vez al herrero Para recuperar el dinero Si lo necesitamos Pero no 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 me voy a preocupar en eso Vamos con esto Lo que vamos a conseguir Es avanzar mucho más rápido En todo lo que vamos a hacer ¿Vale? Así que vamos a darle caña Piedras de pulir Tenemos que hacer El horno de fragua 2 También ojo No nos vendría nada mal Tenerlo hecho Y... Pero en realidad avanzamos Avanzamos Sí que avanzamos Sí que avanzamos Un poquito más de miel Deberíamos ir a recoger Para hacernos unas magdalenas más También nos vendría bien Sí yo creo que sí Que voy a poner Pero estamos sin energía Como esto me da justo Vamos tío Corre Corre Ese maldito caballo Que no nos hemos podido comprar Qué bien iba a venir macho Qué bien iba a venir Vamos a ver La maravilla es aquí Ahora mismo me da igual Todo correcto Voy a meter al horno Un momentito ¿Qué me hace falta Para mejorar ese horno A fragua a nivel 2? Las piezas complejas Que no las tenemos Sí Vale Venga ¿Me hago las piezas complejas O qué? Porque la piel Es que no sé si hacerme la Es que luego va más rápido Tío Yo creo que sí Que voy a... A ver Esto es de piel Y lo convierto a nivel 2 O construir otro tío Es que no sé tío No sé qué hacer Es que siempre viene bien Tener dos hornos eh Me voy a hacer un segundo Fragua a nivel 2 Necesitamos Estos que tenemos aquí O no los hemos hecho Sí tenemos aquí de estos Necesitamos piezas complejas Unas pocas Piezas complejas Vamos a hacer primero Piezas simples de estas Dale caña Vale Y ahora sí Aquí A esto Vamos a construir uno entero Nuevo ya Tomar por saco Es que es mucho mejor Dale caña ahí Ya nos está entrando el sueño Mucho tiempo sin dormir Y me parece que ya tenemos Para hacer la fragua Tier 2 Te vamos a poner aquí Tranquilisamente Sí Te voy a poner aquí Pum Venga Tan 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 Uf Mucho martillo aquí eh Tendríamos que meterle carbón Que claro Tenemos muy poquito Nada más que 100 Si no me equivoco Pero bueno Para empezar Aquí estamos Ups Tenemos que haber traído más carbón Vale No tenemos 1800 No te creas que está mal Vale Y esto es que ahora Lo hace muchísimo más rápido Tenemos un montón de mineral de llorra Aquí vamos a meter aquí 24 Ok Y aquí en este otro Me va a venir el borrico Vamos a meter Eh Algunas piezas complejas Vamos a meter el resto 16 Y vamos a ver que cadáver nos ha tocado Otra vez Estamos otra vez jodidos Ay Si es bueno Me como las madrenas Y tal Y si es malo Por culo y que se pudra De todas maneras Necesito hacer ya aquí unos pallets Para guardar a más gente ¿Sabes? Unas mesas Para guardar a más gente Tío Es que si cada vez que tengo uno en uno Mierda de cadáver infumable Así es que Por saco Ya te haré la La autopsia en otro momento Ahora estamos Que necesitamos dormir Pero antes de dormir Nos vamos a dormir Para poder hacer más madrenas Dejarlas hechas para mañana Ya estaba por aquí Tenemos la energía justa Yo creo que para sacar la miel De los árboles Creo Oh no Se me había olvidado Se me había olvidado Puf Qué mal ¿Será tiempo a cogerlo? Joder No sé si me van a dejar O me van a matar antes Me está poniendo a cuadra Eh Déjame Tío Vale Hostias tío Me matan eh Pues dejadme en paz Yo no quiero saber nada De vosotros No tengo energía ahora Para ponerme Joder Me ha tocado comerme al final Putas madalenas Venga guays Me he esquivado Joder Cómo he esquivado ahí chaval Estoy hecho Vamos Un equilibrista Un equilibrista de esos Un equilibrista A ver Tiro 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 Epa Ahí Pon a hacer Las madalenas Venga Y nosotros a dormir A recuperar esta vida Tío Mucha vida tío Mucha vida y mucha energía Tenemos que recuperar Pero bueno Por la mañana ya tendremos Hechas las madalenas Vale Lo que pasa es que ahora Nos hemos quedado sin piedra Ese es el problema Pero bueno Tampoco me preocupa mucho Podemos ir con la piedra A coger piedra más cerquita Coger unas cuantas de piedras Y empezar a pulir piedra Vale Para empezar a hacer tumbas mejores Por cierto Ya teníamos para la investigación Hace un buen rato Tecnologías Era aquí Aquí estamos Esta es la que necesitamos Desbloqueamos Ya podemos hacer tumbas De las guays Vale Ya empiezan a soltar Estos lingotitos También orbes rojos Genial Y ahora claro El problema es ¿Cuánta piedra tenemos? Bueno encima Poca claro Poca o ninguna Necesitamos hacer uno de esos más Para subir esto de tier Si quisiésemos Pero ahora mismo no Dejar esto aquí La cera la estábamos ya dejando aquí Vale El aceite Basta de pulir Tenemos solo Seis piedras Deberíamos ir a por más piedra También Vale Voy a dejar esto aquí Y ya está El aceite También lo voy a dejar aquí Arena Necesitamos arena Y piedras Piedras Las tenemos relativamente cerca Y arena por allí Es que la arena está más Para este otro lado Nos vamos a coger arena Y hacerme un run de piedra Como que no me apetece nada Pero Igual deberíamos Vamos otra vez para allá Vamos otra vez para allá 21 magdalenas Bueno Había un truco antes Aquí ya podríamos Estamos aquí Vamos a coger esta piedra Había un truco Que te Antes para conseguir Muchos orbes azules Cogías y metías un montón De arena en el horno Y ala Y te daba Cada vez que hacía uno Te daba un orbe azul Ahora la han nerfeado Y es cuando ya Juntas Dos vidrios ya hechos Para hacer cristales Más gordos Ahí si te la da Pero si no No Se va a coger bastante arena Me de 10 en 10 Tíos queda un montonazo Vale Y Vamos a coger suficiente Para no tener que coger un tiempo Venga ¿Cuántos son los stacks? Venga Me sirve así un stack 50 Yo creo que hay de sobra Vale Y ya tendríamos todos Claro La piedra para pulirla Porque si no no hacemos nada Pero para hacer la pasta de pulir Si que tendríamos Podríamos hacerlo con el cortafríos Pero el cortafríos se acaba Y luego tienes que hacer más Y no se nos está que hable Con lo cual tienes que Si quieres guardar muchos Te ocupa un hueco entero en el inventario Es un poco más coñazo Así que vamos a hacer pasta de pulir Pero claro Necesitaríamos piedra Piedra ¿Y dónde podemos coger piedra Así que no esté muy lejos? Pues creo Que aquí donde El tipo este Ahí va Teníamos que haber ido Mierda El diario El diario El diario Ya no nos da tiempo Corre Corre No nos va a dar tiempo Se me ha olvidado Teníamos que ir a A llevarle a este tío El diario ¿Os acordáis? Mierda 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 Podemos ir la semana que viene Es que no me corre prisa Tampoco Tío Vamos a por la piedra Tampoco hay que agobiarse Que este juego es para jugarlo relajado No sé ¿Qué opináis vosotros? Que mejor jugar así relajado O que Joder Es que ahora tenemos que esperar Una puta semana No sé qué Es que tampoco pasa nada No nos va a decir misiones que Ahora tienes que hacer esto Cosas que nos quedan muy lejos ¿Sabes? Yo es que como ya lo sé Si no recuerdo mal Por aquí hay un montón de piedra A medida que vamos subiendo para acá Pues ya la he cogido toda No me digas que ya la he cogido toda tío Qué desesperación Pues sí la he cogido toda por aquí tío No queda absolutamente nada por aquí cerca Nos va a tocar ir en serio ahí a la mina De la piedra de los cojones Pues tiene toda la pinta No bueno por aquí tenemos Por aquí tenemos Voy a ir cogiendo lo que tenemos aquí cerca Un poquito más Tirorirorín Bien Ahí tenemos bastante Tenemos bastante piedra por aquí Porque además ya tenemos una poca ahí Tampoco nos vamos a morir aquí haciendo De estas cositas Vale Y mañana toca ser moneti Ser moneti Y ganar dineriti Dineriti y fe Que nos va a venir de perlas Aquí arriba no hay piedra Aquí hay un cadáver que se puede exhumar Pero no me voy a gastar el dinero ahora En una licencia de Para exhumar nada Y aquí abajo también tenemos un poco de piedra Al lado de nuestra casa Bueno aquí hay un atajo Que no nos va a servir Tiene que dar la vuelta entera Por aquí llegas al viñedo Mira aquí hay más piedra Genial Es que este atajo si lo hacemos Que no lo vamos a hacer Pues ya por aquí comunicaríamos con la zona de los viñedos Con todo eso ¿Sabes? Pero... A ver que nos pide complejas cuñas Pero ahora mismo no Vamos a darnos toda la vuelta Con la piedra que vamos por el camino Que poca debe de quedar Ya en verdad Por esta zona ya de poca Mira aquí y aquí Esta no Ya lo probé Lo he probado ya antes Si no eso no es piedra cogible No se puede coger Cogible Yo no sé si se ha pasado Cogible debe ser el primo de Kojima De Kojima Bueno pues ya está No ha estado mal Llevamos bastante piedra Llevamos la arena Nos podemos poner a hacer la pasta de pulir Lo primero Claro Ahora mismo no van a venir cadáveres Cosa que no importa Vamos a hacer primero la pasta de pulir Que la pasta de pulir Primero hay que hacer Claro hay que coger el aceite Que no lo llevo encima Hay que coger el aceite Vale todo si Y ahora esto hay que decirle Usar 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 Vale Voy a dejar esto aquí Voy a dejar esto aquí Voy a dejar la arena aquí Voy a dejar las piedras aquí Tenemos 28 Un montón Lingotes que se nos están haciendo Cojonudo Y ahora si nos venimos Creo que es aquí a la mesa de trabajo esta Ah ahí estamos Y podemos hacer pasta de pulido Mogollón Mogollón Vamos a hacer hasta Se nos acaba el aceite Por ejemplo Esto es una barbaridad Pero bueno Ya la tenemos hecha ahí Para pulir Y pulir Y pulir Y pulir Nos va a dar básicamente Para pulir 40 bloques de piedra ¿Vale? Tenemos 28 Si no me equivoco De todas maneras Mañana toca ser moneti Vamos a parar aquí Y nos vamos a ir a dormir No nos va a dar tiempo Empezar a mejorar el cementerio Según nos van viniendo Cadáveres Y hacer mejores lápidas Tenemos que centrar en dos cosas En empezar a hacer la mazmorra Que para eso tenemos que hacer La espada y la armadura Hacer los primeros niveles Y empezar con la alquimia Para sacar lo antes posible Los líquidos de embalsamar La alquimia va a llevar mucho tiempo Hacer todos los bancos de trabajo De la alquimia Lleva mucho curro Pero hay que hacerlo Hay que hacerlo Lo antes posible Porque así es como de verdad Pones todo cheto El cementerio Haciendo cadáveres buenos Y usando las lápidas Que vamos a hacer a continuación No las de a continuación Son las de mármol Son las que más puntos te dan Pero si vas a empezar Con un poquito de alquimia No viene nada mal Que le demos caña Si es que Vamos a ver Aquí tenemos esto Tiroín Y además también Si hacemos la alquimia Pues también podemos hacer La cura Para el comerciante Y esas cosas Mogollón eh Estoy haciendo demasiada pasta Yo creo de esto Me voy a tomar unas madrenas Vamos a hacer la misa Que se nos va el día Trae tiempo eh Mientras es de día Puedes hacer la misa Pero Vamos para allá Tiroín 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 Hola tío Hola hola Adiós tío Mira que bien Uno de fe extra De lujo Y una historieta Ay Deja de pasar Pallo Vamos a hacer nuestro sermón Aquí Dinero Fabricando Y a cobrar chavales Y a cobrar Y a cobrar Más la energía No la hemos fundido Prácticamente toda Tiroín Tenemos una iglesia Maravillosa Estupendo 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 Venga Amén Estupendo Estupendo Vale 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 Muy bien Agradecemos mucho Vuestros donativos Nos van a soltar Nos van a soltar Todo el chito Nos han dado un montonazo De fe Que nos viene muy bien Que la vamos a necesitar También para hacer Ciertos bloques De estos de pulir Vale Pero bueno Ahora mismo No nos podemos gastar La pasta en la fe La verdad No sería Recomendable Ahora aquí Bueno El dinero es el mismo Porque lo hemos mejorado Del cementerio Pues si tenemos Varias lápidas Aquí Que mira Por ejemplo Aquí se le pueden sacar 6 puntos Este es un poco mierder Pero se le pueden sacar Unos puntos Estos no Estos son los del principio Y tenemos alguno más No poco menos Poco más Tenemos que empezar A enterrar más cadáveres De buena calidad Pero bueno No vamos mal No vamos mal Vamos a terminar De hacer esa pasta de pulido Vamos a empezar A hacer bloques pulidos Y a empezar a hacer Tumbas de más calidad Vamos a seguir Más puntitos En el cementerio Y mientras tanto Los cadáveres no buenos Pues los incineraremos Y los convertiremos En cenicias Y cuando llegamos 12 podremos hacer Un columbario Que da un montonazo De puntos Da 12 Un columbario entero Son 12 cadáveres Pero da 12 puntos Ahora ya desde el principio Puede venir muy bien Muy bien Es que es mucha Es que hemos puesto Muchísima pasta Pero lo bueno Que ya La ponemos ahí Y ya nos despreocupamos Completamente A la hora de necesitar Nada para pulir la piedra Valiendo Pues mira Yo creo que lo mejor Lo que podemos hacer Es ir a dormir Vamos a dejar aquí Ya Hostias Son dos stacks Casi Vale Los lingotes Dejalos ahí Vamos a dejar aquí La historieta Que nos han soltado En el confesionario Perfecto Tenemos 8 de fe De puta madre Vamos a dormir Pasamos la noche entera Y empezamos ya a pulir piedras Que es lo que yo quiero Tío Ahí estamos Y deberíamos de ir a quemar A ese jambo otra vez Tío Otra vez No lo hemos quemado Todavía ninguna vez ¿Sabes? Así que Le vamos a hacer unos zoquetes Vamos a quemarlo Antes de ponernos a A pulir ninguna piedra Ni nada Pero es que es necesario Hay que quemarlo Es una mierda No le voy a enterrar Tenemos que vigilar también O sea A partir de ahora Ya suelen enterrar cadáveres Nos tendríamos que poner un número ¿No? De decir Un mínimo de 6 Calaveras blancas Y sin rojas Por supuesto ¿Vale? Si ya Es que Claro Es que de 6 para arriba Incluso más ¿No? Pero hasta que no tengamos alquimia No vamos a conseguir Cadáveres supersónicos Así es que Aquí teníamos 3 Con hacer 2 más Si no me equivoco Dos tronquetes A ver caña ahí Pero si Nos vamos a poner el estándar Que solo vamos a enterrar cadáveres De 6 calaveras Para arriba ¿Vale? Y ya está Yo creo que puede ser un buen estándar A ver Dejamos aquí esto Cógete los otros zoquetes Perfect Y vamos Vamos a A quemar al payo este Al payo Paco No sé si se lo sabía Pero se llama Paco también Aquí hay muchos Pacos Esta es la ciudad Se llaman todos Paco Vamos a sacarte la carne Lo de siempre Vamos a sacarte Lo de siempre básicamente Vamos a sacarte la calavera Te voy a sacar la piel Te voy a sacar la piel Que mal suena eso Y te voy a sacar la grasa Ok Y ahora y así Paco vente conmigo Ven Vente conmigo Ven Que te voy a dar sepultura Calentito Te vamos a dejar calentito Tú no vuelvas a pasar ya frío Aquí Venga perfecto Cuatro martillazos En esto Te vamos a poner aquí Y yo creo que Amigos Muchísimas Muchísimas gracias Por ver este episodio Es un buen momento Dejarlo aquí Quemando a Paco En el próximo episodio Vamos a empezar a hacer Tumbas de la buena Vamos a empezar a mejorar El cementerio ya ahí A tope Y seguiremos Seguiremos con los quests Seguiremos avanzando Consiguiendo más orbes Investigando Montando nuevos bancos de trabajo Ya sabéis como funciona el juego De verdad chavales Muchísimas gracias por ver el episodio Un verdadero placer Nos vemos dentro de muy poquito con más Hasta la próxima